¡Escuela Colombia! ¡Escuela Colombia! Exige que se tenga en cuenta a todos los colombianos, no solo a los niños y jóvenes que estudian en las diferentes instituciones educativas de Colombia, como los que estamos viendo acá. Y también a los adultos que desafortunadamente no pudieron acceder a la educación y hoy, en el momento, no saben leer ni escribir. Hoy veremos cómo el Ministerio de Educación, a través del Plan Nacional de Alfabetización, espera alfabetizar a 600 mil colombianos para el 2014. Los que acaban de entrar a clase son apenas algunos de ellos. Bienvenidos. Aquí comienza Escuela Colombia. Educación de calidad que se ve. El Ministerio de Educación trabaja en alianza con varias entidades territoriales y empresas que sirven de operadores para implementar los programas de alfabetización en todos los rincones del país. Por ejemplo, acá en Cincelejo, la Secretaría de Educación trabaja en coordinación con CAFAM, que es el operador del programa para alfabetizar a los adultos de la región. Este trabajo conjunto es clave para que el programa se imparta de acuerdo a los lineamientos de calidad del Ministerio de Educación. Para conocer un poco más sobre esto, voy a hablar con Hortensia Figueroa, de la Secretaría de Educación, y con Karina Hernández, gestora de CAFAM. Hortensia, ¿por qué es importante que los adultos que no saben leer ni escribir aprendan a hacerlo? Es importante que los adultos que no saben leer y escribir aprendan porque eso les da muchas oportunidades, tanto en la vida social como en la vida económica de ellos. Les abre puertas para el trabajo e incluso para que puedan educar a sus hijos. Bueno, yo tengo entendido que las secretarías municipales que quieren implementar este programa de alfabetización deben acceder al Ministerio. ¿Cómo fue en el caso de Cincelejo? Nosotros siempre estamos escribiendo en el Ministerio solicitándole los cupos que necesitamos. Cuando se presentan las solicitudes de las Red Unidos, enseguida tenemos en cuenta ese personal y solicitamos al Ministerio a través de oficios. Karina, ¿es muy difícil convencer a los adultos para que empiecen a estudiar de nuevo? Yo creo que a veces sí. A veces es complicado, pero más que todo es porque les da pena. Les da pena al adulto, les da pena que los vean que va para el colegio. Les da pena salir con el cuaderno, les da pena hacer las tareas. Y ellos dicen que el loro viejo no da la pata. Pero yo digo que de pronto hablando con ellos siempre logramos convencerlo. ¿Qué diferencias hay entre enseñarle a un niño y enseñarle a los adultos? El adulto trae un cúmulo de experiencias, pues bastantes experiencias de su vida, bastantes experiencias. Y él comienza a leer y a escribir desde su experiencia y el interés del adulto es diferente. De pronto los niños aprenden porque está la mamá, está la profesora, está todo el mundo que los está incentivando para eso. Pero ahí son ellos mismos, son los mismos adultos los que están con ese impulso a estudiar, a salir adelante. Y más porque yo creo que ellos también ven las competencias que hay en el mundo y como que quieren estar a la vanguardia con eso. Mira, el adulto le cambia la vida por completo, por completo, en todos los sentidos le cambia la vida al adulto. Mira que él mejora su calidad de vida, el adulto puede acceder a mejores posibilidades, se siente mejor consigo mismo. Bueno, y podemos ver cómo se implementa la educación acá en Cincelejo. Claro que sí, es que mira que son las ocho y media de la noche y mira cómo está la gente desmotivada en los salones trabajando. Eso es muy bonito, mira, son personas que trabajan todo el día, en trabajos duros muchas veces. Y ellos están tratando de desocuparse a las cinco de la tarde para venirse a estudiar. Hacer que los adultos regresen o que por primera vez entren a un salón de clases para estudiar es un logro inmenso. El reto después es mantenerlos interesados y evitar que deserten, ya que en muchos casos consideran que si han logrado hacer su vida sin educación, no la necesitan. Por eso, se han diseñado estrategias que tengan en cuenta sus intereses y aprendizajes previos para generar a partir de ellos nuevos conocimientos. A esto se suma que las dinámicas de clase son muy diferentes, que los materiales que les dan son pensados especialmente para ellos y no son los mismos con los que aprenden los niños. Y sobre todo, que cada uno va a su ritmo. Bueno, señor, ¿y qué ventajas trae este tipo de dinámicas en la clase? La ventaja es por el conocimiento de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un participante o un alumno trabaja individual, siempre va a ser una persona individual. Pero si el participante trabaja en grupo, se va a relacionar con el otro compañero, se van a contar sus situaciones, sus problemas en la casa y están relacionando y están participando y al mismo tiempo están desarrollando sus labores aquí en el colegio, sus competencias por donde ellos vayan. ¿Hay un material que se les entrega? ¿Qué función cumple? Son las herramientas de trabajo para ellos. Sin ese material ellos no podían realizar sus tareas en conjunto con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos en la casa. Si no entregamos un material, ¿cómo van a aprender? No que la profe llegue al tablero, escriba en el tablero, ellos a un cuaderno. No es igual como ellos ir mirando las láminas, van desarrollando, van identificando y ya saben qué dice. Si la lámina está en un paisaje, ellos saben que abajo van a escribir qué? Paisaje. Entonces, es la herramienta fundamental para ellos. Bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy orgulloso de estar con ustedes hoy porque creo que es un ejemplo para todo el país y para la gente de pronto que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación, que se siente volver a estudiar. Sentirme contenta y orgullosa porque para la edad que tengo, quiero aprender para seguir adelante y formar mi propia negocio. Volver a estudiar y se va a tener gracias a Dios porque es una oportunidad que, o sea, nunca la había tenido así como estaba ahora. Y yo llegara a mi casa, llegaban los niños a preguntarme, papi, ayúdame en las tareas. Y para mí se me hacían, o sea, me dolía el corazón, el corazón de esta manera, de que ellos me preguntaran, papi, ayúdame en las tareas. Y yo sin saberle preguntarle, sin responderle. Si no me da vergüenza, sí que comienzo a desear. No me da vergüenza porque cada día, ¿sabes? Una alegría en mi corazón que me pregunte, ¿estás estudiando? Y yo, sí, estoy estudiando, estoy estudiando. Eso me da pie para preguntarles si fue difícil tomar la decisión de volver a empezar a estudiar. Claro que no. A lo contrario, para mí personalmente es algo, es como darle al corazón vida. Vida porque eso mi corazón lo anhelaba hace mucho rato. Al principio me fue difícil porque me daba como, como, sentía como temor, ¿sí? Sentía temor y me sentía como que me daba como que penita porque tan vieja yo, 48 años para estar en esta. Pero después me animé porque toda la vida he deseado terminar mi bachillerato. Yo le doy gracias a Dios que en 69 años que tengo no llegué, sino a primero, la segunda año de primaria. Porque nosotros ya somos de un pueblo y los papás de nosotros nos ponían a trabajar, a pilar, a sacar tareas. Ajá, y no había ambiente para ir a estudios. Y yo, hágale, 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 hágale. Y hoy en día le doy gracias a Dios y aquí estoy yo. Pasaría adelante. Pues no solamente ustedes son un orgullo para sus familias, sino también para todo un país. ¿Con qué sueñan? Con seguir estudiando porque es primera vez que comienzo a estudiar y me siento orgullosa de estudiar. Tenía mucha pena, pero me ha obligado a seguir y me está gustando estudiar. La posibilidad de acceder a la educación les permite a todas estas personas elevar su autoestima, generándoles mayor confianza en sí mismos para llevar a cabo un proyecto de vida propio, de manera responsable. La educación les abre muchas oportunidades para salir adelante y les permite mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La fórmula no falla a mayor educación, mayor bienestar y mayor progreso. La educación no tiene horario ni fecha en el calendario. Esto que te vamos a decir es muy importante. La educación no tiene edad. No hay un periodo específico para que podamos recibirla y en realidad se desarrolla durante toda nuestra vida. Por eso, a las personas que por diferentes razones nunca pudieron ir a la escuela o que fueron pero tuvieron que abandonarla y desean alfabetizarse, les queremos decir que nunca es tarde y que ahora hay muchas oportunidades para hacerlo. Si crees que ya no necesitas estudiar porque ya hiciste tu vida sin saber leer ni escribir, ni sumar ni restar, pues no te imaginas lo que te estás perdiendo. No importa la edad que tengas, las ventajas que te da alfabetizarte son inmensas. Tus posibilidades de aprender más y mejor se multiplicarán y tus oportunidades laborales aumentarán considerablemente. Y con eso tendrás una mejor calidad de vida. Además, la educación te ayudará a sentirte mejor contigo mismo, serás un mejor ciudadano y aportarás de forma más efectiva a la toma de decisiones de tu familia y tu comunidad. Pregunta en la institución educativa más cercana cómo inscribirte a los ciclos de alfabetización que ofrece el Ministerio de Educación a través de las diferentes secretarías de educación de todo el país. ¡Ponte pilas! La educación no tiene horario ni fecha en el calendario. ¡Alfabetízate ya! Aprender a leer y a escribir da muchos poderes, entre ellos el de participar en el desarrollo de una sociedad y ejercer una ciudadanía plena. Por eso, desde el 2010, el Ministerio de Educación ha invertido más de 55 mil millones de pesos en la alfabetización de cientos de miles de jóvenes y adultos y letrados. ¡Escuela Colombia! Los beneficios de los programas de alfabetización para toda la sociedad son enormes. Por eso, desde 2010, el Ministerio de Educación ha capacitado a más de 14 mil docentes alfabetizadores en 76 entidades territoriales certificadas de todo el país. El Ministerio de Educación maneja varios modelos de alfabetización. Uno de ellos se llama ACRECER y acá en Pradera, en el suroriente del departamento del Valle del Cauca, está siendo implementado con unos resultados muy exitosos. Voy a hablar con una de las facilitadoras que lideran el proyecto acá para que nos cuente cómo funciona la estrategia de alfabetización y cómo ha contribuido a que las personas que regresaron al salón de clases sientan que la educación tiene un poder muy grande y de verdad les cambia la vida. Pero la estrategia de alfabetización ACRECER, ¿cómo funciona? Bueno, dentro del programa, ya que son adultos, entonces uno tiene que tener diversas estrategias que inviten a que ellos sigan participando del programa. Entonces, utilizamos dentro del salón de clases, dentro del horario de clases, por ejemplo, dinámicas, donde ellos muestren sus conocimientos por medio como de juegos. Bueno, pero debe ser un reto. O sea, ¿qué tan difícil es enseñarle a los adultos que algún día dejaron de estudiar? Ahí entras como la motivación, como no, vea, usted todavía tiene tiempo de seguir estudiando. Usted puede ser un ejemplo para sus hijos, para que ellos puedan seguir estudiando. Y así también se contribuye a mejorar la vida de las personas. Los proyectos productivos son una opción muy interesante para los estudiantes adultos que se están alfabetizando, porque además de aprender a leer y a escribir, les ofrecen la posibilidad de desarrollar otras habilidades muy conectadas con el mundo laboral que les puedan ayudar a salir adelante. El proyecto productivo que desarrollan acá en Pradera sensibiliza a los adultos con el cuidado del medio ambiente y despierta su creatividad porque hace que ellos mismos diseñen los productos que ponen a la venta. Acuerde del truquito que le enseñé para que no se le salga el palito. Está bien, me gusta el truco, pero no, Mayra, yo estoy muy malo para esto. Venga, esta es una de las clases, digamos, que son parte de la motivación de todos los estudiantes. Claro, es que estos procesos se hacen con ellos para que ellos puedan ver que se pueden hacer otras cosas, aparte, aprendiendo a estudiar, se pueden hacer otras cosas que sean para la vida cotidiana de ellos, que les sirva para su vida. Es eso, digamos, hace parte, no son las clases normales, sino que aparte hay estos talleres para productos que se puedan vender después. Claro, es que con ellos, durante el programa de alfabetización, hay algo que se llama proyectos productivos, que son unas actividades complementarias que se hacen dentro del proceso. Estas actividades complementarias, pues, básicamente se hacen para que ellos aprendan algo diferente de las clases formativas, donde ellos puedan aprovechar ese espacio para, pues, beneficio de ellos mismos. Entonces, de allí, de ese programa, de esas actividades, fue que se decidió empezar a hacer como este proceso productivo con ellos. ¿Qué ha sido lo mejor de poder volver a estudiar? Pues, de hecho, yo quiero terminar, a ver si hago mi bachillerato, a ver si, después de que termine de hacer mi cuarto y quinto, a ver si puedo estudiar mi bachillerato, ¿no? Lo vas a lograr con seguridad. Bueno, a mí me parece chévere porque hay como tres generaciones aquí en este grupo, ¿no? Está la hija, está la abuela y está la mamá. ¿Sí o no? Es como una... ¿Por qué, digamos, las dos decidieron venirse a estudiar? Pues, yo decidí venirme a estudiar porque, pues, en realidad no sabía nada. Y gracias a Dios, a mis profesoras, he salido adelante. He aprendido a escribir mejor porque no sabía ni poner un punto, ni coma, nada de eso, y no yo escribía por escribir. Yo misma extendía mis garabatos, pero otra persona ya le corrigía a uno. Vea, esto aquí tiene mayúscula con minúscula, ¿eso cómo es eso? Es cosas que no lo sabía, pero ya ahora lo sé. Entonces ya quiero seguir adelante también para más tarde que vaya yo a otro lugar. Probablemente pueda que yo también pueda enseñarle a otras personas que lo que yo aprendí es enseñarle a otras personas. Ah, eso está bonito, ¿no es cierto? Bueno, ¿y la familia? ¿Qué dice? Mis hijos me dan ánimo, chico. Yo estoy muy contento de que, pues, saben de que estoy estudiando y la verdad que estoy poniendo parte de por sí y estoy siendo juiciosito. Bueno, y entonces viendo a la hija aquí, por ejemplo, tú estás en cuarto de primaria, ¿tú hija está en qué año está? Mi niña está en tercero. Bueno, y entonces, ¿cómo es ahí, digamos, para las tareas juntas, se comparten, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, cosas que yo no entiendo cuando estamos en la casa, entonces ella me explica. Mami, esto es así, vea, hágalo de esta manera. Y hay veces, pues, cosas que yo sé que ella no lo sabe, entonces yo también le explico a ella. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas iletradas de este país viven condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, el reto de alfabetizarlas exige buscar herramientas pedagógicas innovadoras para que su regreso a clase sea de verdad interesante y además contribuya a tener mejores y mayores oportunidades de bienestar y de desarrollo. Bueno, para el Ministerio de Educación es prioritario atender la población joven y adulta iletrada precisamente en el marco de la política de reducción de brechas. La población iletrada que hay en Colombia todavía es muy alta, es más de un millón de personas mayores de 15 años que están sin haber accedido al sistema educativo o peor, habiendo accedido en algún momento de su vida y teniendo lo que abandonar. Entonces la brecha que hay entre estos colombianos y el resto es bastante grande y para el Ministerio es súper importante la reducción en términos de que estamos mejorando sus condiciones de vida, en que estamos proporcionando herramientas para que ellos puedan acceder a otros medios laborales mucho más favorables para que toda la familia pueda salir adelante. Para el Ministerio de Educación es claro que el Programa Nacional de Alfabetización por sí solo no camina y es muy importante la vinculación de todos los demás actores educativos para sacar adelante el programa. Es decir, la participación de las Secretarías de Educación es básica porque son ellos quienes identifican la población iletrada, porque son ellos quienes entre la comunidad educativa pueden acceder fácilmente a la focalización de estas personas mayores de 15 años que todavía están en condición de analfabetismo. Pero adicionalmente la empresa privada, los gremios, los rectores, los docentes, toda la comunidad educativa y todos los actores que puedan pertenecer y ser parte del Programa Nacional de Alfabetización desde cualquiera de sus aportes son muy importantes para que logremos no solo la meta de gobierno sino posiblemente erradicarla en alfabetismo de Colombia. En 2011 el Ministerio apoyó la alfabetización de 79 mil jóvenes y adultos y letrados. En 2012 la cifra aumentó a 107 mil beneficiados y en 2013 se ha atendido ya a 171 mil personas en todo el país a través de diferentes programas de educación para adultos. Escuela Colombia La corresponsabilidad es una de las palabras mágicas para hacer posible la alfabetización de cientos de miles de personas en todo el país. Por eso el Ministerio de Educación se alió con Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos para seguir reduciendo brechas y construyendo un país más justo. Ahora estamos en Pitalito en el sur del departamento de Huila una región con una gran tradición agropecuaria y donde se viene desarrollando el programa de alfabetización apoyado por el Ministerio de Educación con el modelo A Crecer que en este caso se enfoca en atender las necesidades de educación de la población adulta de las regiones rurales del país. Ahora precisamente se está desarrollando acá una capacitación a los docentes o facilitadores que realizan la alfabetización en el ciclo 2. Estas capacitaciones son claves para mantener la calidad del programa. ¿Qué destreza se busca desarrollar en este tipo de capacitaciones que están recibiendo? La destreza que se busca desarrollar es que toda la metodología que sea fácil y que la gente la pueda aprender fácilmente y que la pueda practicar y que sea integral primero que todo que no solo leer y escribir sino que seamos unos procesos integrales de enseñarle otras cosas como es lo de agricultura como es la ecología como es el medio ambiente todo es un proceso integral. ¿Cómo llega uno a saber que el trabajo que están haciendo los facilitadores está siendo efectivo? Muy sencillo nosotros hacemos monitoreo diario primero que todo como toda la comunidad está en ese proceso de enseñanza nuestros presidentes de la Junta de Acción Comunitaria están pendientes nuestros líderes están cumpliendo el proceso nosotros hablamos con ellos vamos los visitamos le hacemos motivación hablamos con las personas participantes a ver cómo se siente qué dificultades tienen que andar en el proceso y diario a diario hay una comunicación verbal y de vista porque hacemos visitas continuas a las comunidades como están en cada uno de los procesos yo sé que te acabo de sacar de una capacitación pero pues yo no necesitaba hablar contigo creo que ustedes se tienen que enfrentar a muchos retos sobre todo con personas adultas que se están alfabetizando exacto exacto demasiados muchos retos hay un por ejemplo en mi caso hay una persona una señora que el esposo no la dejaba por celos entonces el reto de uno ya se volvió hasta psicólogo con ellos entonces me tocó ir allá a la casa hablar con ellos y ya después de unos días de diálogo ella volvió nuevamente a las clases entonces a eso es que se enfrenta uno tú que estás ahí viendo todo el proceso ¿cómo has visto la alfabetización que ha cambiado a las demás personas? no demasiado aporta mucho o sea es una una experiencia de vida muy hermosa yo digo para ellos que aprenden aprenden muchísimo no y también para uno con ese intercambio del que estás diciendo ¿será que podemos conocer Lady de pronto alguna de las historias? sí claro sin el trabajo y el compromiso de todos los facilitadores que se desplazan a las zonas más apartadas del país donde suelen estar la mayoría de las personas que necesitan alfabetizarse la meta que tiene el Ministerio de Educación de cerrar las brechas de inequidad a través de la educación estaría en riesgo sobre todo en regiones como esta donde históricamente el acceso a la educación ha sido muy difícil ahora estamos viajando a la veleda guandinosa donde nos esperan un grupo de adultos que están aprendiendo a leer y a escribir y Jonathan Muñoz otro facilitador que trabaja con Lady bueno yo sí quiero saber en qué les va a cambiar la vida de ustedes y las de sus familias con el hecho de volver a clases de nuevo a mí me ha parecido súper chévere o sea aquí en el salón hay compañeros de los que yo estudié con ellos hace más de 25 años y en este momento pues todos somos como una familia para mí fue un cuando me invitó Jonathan a que estudiara para mí fue un placer porque pues yo prácticamente no estoy en ingenio hasta segundo y eso yo no me acuerdo de nada y mis hijos mis hijos son ya uno ya es bachiller el otro está estudiando el bachillerato y me dijo mami vaya a estudiar él me preguntaba algo y yo no sabía nada ni una suma ni una resta ni nada pero ahorita gracias a Dios con esto que nos dio el alcalde nos dio esta oportunidad de estudiar para mí ha sido muy bueno volver a estudiar y sí he aprendido nosotros es una oportunidad porque nunca es tarde para aprender yo no he podido estudiar por la situación económica y ya que se da esta oportunidad es muy bueno porque además hay gente que o sea de los que estamos aquí todos hemos tenido situación económica muy baja y entonces eso nos ha permitido que nosotros no salgamos adelante y entonces esto es una oportunidad para volver a empezar y ojalá que esto nos sirva para seguir mi sueño es es tener un sueldito para mantener a mis hijas bien y arreglar mi ranchito eso sería para mí y ayudar a mi mamá para que salga adelante porque ella dice que ya está vieja pero entonces a mí me gustaría que ella pues al menos sea una persona que que así sea viejita pero entonces que salga adelante para de suelo en cada uno de los adultos que aprenden a leer y escribir hay una hermosa historia de superación muy inspiradora que demuestra la importancia del programa de alfabetización para muchos de hecho no importan las dificultades o esfuerzos que van a asumir para cumplir con sus deberes académicos ese es el caso de doña Matilde Rodríguez quien pese a sus avanzados problemas de visión decidió asistir a las clases acompañada de su nieta bueno yo veo que tú vienes con tu nieta sí doña yo vengo con mi nieta que me ayuda para mirar porque como yo la visión es poca ya tengo 52 años y se me dificulta para mirar entonces ella viene y me colabora aquí con la lectura o decirme esto es así abuela entonces es la que me acompaña para el estudio el acceso a la educación con igualdad de oportunidades y a cualquier edad es un factor determinante para cerrar las brechas de inequidad y así contribuir al desarrollo que este país necesita hoy hemos conocido historias bellísimas de personas que no se rinden y que luchan por sus sueños es ahí donde nos dimos cuenta cuál es ese poder transformador de la educación hasta aquí Escuela Colombia educación de calidad que se ve y también las brechas que no es efect Media ~~~ a converting